En una tradicional ceremonia, la Universidad del Magdalena impuso batas a 49 estudiantes de décimo semestre del programa de odontología, que iniciarán sus prácticas clínicas tras finalizar exitosamente el ciclo de formación académica. Es donde nos vamos a enfrentar a un mundo casi que laboral ya. Bueno, agradecida primeramente con Dios, orgullosa de mi Universidad del Magdalena, Bueno, es muy emocionante estar aquí, ya que representa que la universidad nos abre, nos muestra a la sociedad como tal toda la educación que recibimos, todo el carácter también que recibimos. Tengo tanto que agradecerle a la Universidad del Magdalena por formarme tanto como profesional como completar mi formación como ser humano principalmente. Los futuros odontólogos asistieron acompañados de sus familiares, quienes veían con orgullo el inicio de esta nueva etapa. Para mí es muy emocionante y le doy gracias a Dios y a la universidad por toda la formación ofrecida a mi hijo. El acto de la ceremonia de imposición de batas para nosotros, para el grupo de docentes, para los papás, las mamás y los mismos estudiantes, es un momento hermoso. En el acto solemne también les fueron entregados reconocimientos a seis estudiantes que se destacaron por su excelencia académica. La verdad es muy gratificante porque el esfuerzo valió la pena cada trasnochada, cada sacrificio de nuestros papás. Es un paso muy importante que vamos a dar en nuestras vidas, en donde vamos a poner en práctica todos esos conocimientos que obtuvimos durante todo nuestro proceso académico. Los estudiantes de odontología partirán hacia diferentes clínicas de la ciudad y la región, donde pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. Para nosotros es un orgullo entregar este producto que va a cada uno de los diferentes puestos de salud o prácticas en escuelas, donde tenemos la posibilidad de que estos muchachos realicen sus prácticas profesionales. Estoy eternamente agradecido con ellos y espero en el futuro poder regresar y entregarle tanto como ellos hicieron conmigo. Aún más incluyente e innovadora.